Nos vamos a ir a México porque ahí ya superaron a China en el número de muertos por coronavirus. Según los últimos datos oficiales, más de 4.700 personas han muerto, casi 100 fallecimientos más que los que oficialmente registra China en donde comenzó toda esta pandemia. Desde hace un mes, China no reporta ninguna muerte por el virus.